Más de 1.200 niños, niñas, jóvenes pertenecientes a 26 procesos de formación musical de 25 municipios del departamento participaron del concurso departamental de bandas, demostrando toda su capacidad técnica e interpretativa a los más de 5.000 propios y turistas que hicieron presencia en Samaniego. Porque aquí pasan cosas muy interesantes y qué lindo porque, digamos, en medio del conflicto y en medio de las situaciones complejas por las cuales atraviesa, Samaniego todo el año se está preparando para este momento para mostrar lo mejor que tiene, que es su cultura, que es la calidez de su gente, un clima súper agradable, un muy buen café. La Dirección Administrativa de Cultura de Nariño, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, diseñaron espacios de formación para los participantes, comprendidos en talleres, conciertos didácticos, conversatorios y un escenario alternativo musical diseñado para el descubrimiento y el fortalecimiento de la interpretación instrumental de los niños, niñas y jóvenes del departamento. Están contentísimos, es la primera vez que vienen a un concurso departamental, ellos nunca han salido, digámoslo así, de su municipio a tocar a otro lugar, entonces, primero muy nerviosos estábamos, pero todo salió muy bien en la primera presentación, gracias a Dios. Desde la Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño, se destinaron 212 millones de pesos, los cuales fueron invertidos así, 162 millones destinados a la realización del concurso de bandas, 40 millones más se otorgan a las bandas ganadoras, como subsidio de transporte para que representen a Nariño en eventos nacionales y una residencia de mejores instrumentistas y directores que tiene un costo de 10 millones de pesos.